Él te agarra, te acoge, te abraza y te dice, mira papi, ven, dale, pisa de la chola, mira, dale duro, dale duro, porque a mí me encanta, entiendes, entonces enseguida estás en 6.000, 7.000 revoluciones. Hola, qué tal, queridos amigos, cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Walter. Hoy vamos a hacer un vídeo de un auto muy, pero muy especial, un auto muy que me lo compré hace unos tres meses, tres meses y medio, porque en realidad cuando lo vi me enamoré de él, hizo algo que me despertó mis sentidos. Vamos a hablar hoy del maravilloso Megane RS de cuarta generación y esta maravilla de francés, este automóvil tan boutique y tan deportivo, tiene una mezcla de brutalidad y de excelencia, que es algo increíble. Los franceses siempre han hecho una maravilla de producto cuando se trata de las letras R.S. Solamente sale en esta maravillosa carrocería de cinco puertas, siendo así un hot hatch que se puede comparar con todos los rivales. Yo lo pagué alrededor de 27.000 euros, verdad, para este vehículo y sí, me parece caro, de verdad que sí, me parece caro. Pero cuando tú te montas en este automóvil y empiezas a manejarlos, sientes algo diferente. Este diseño, verdad, que tiene este automóvil, no puedes comparar con absolutamente nada. Yo me enamoré de él por el exterior, verdad, y claro, también por sus prestaciones deportivas lo que tiene, que ya les voy a decir un poquito más adelante. Pero si te pones a ver la parte exterior, verdad, no es nada igualito al Megane normal, como dicen algunos que solamente el motor y los frenos y no sé qué son diferentes. Sí, todo eso es diferente, claro que sí. Es una carrocería nueva, es una carrocería hecha para un nuevo diseño, ¿no? Todos los cuatro parafangos son completamente nuevos. Como ustedes pueden ver, están todos salidos brutalmente. El parachoque delantero es una belleza, es totalmente diferente al modelo deportivo del Megane normal. Madre mía, 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 ¿cómo anda esto? La trasera tiene esa maravilla, esa belleza de diffuser, que es muy, pero muy lindo, de verdad, que es muy guapo, muy atractivo. Y luego esos dos tubos de escape que hacen un sonido brutal. Las llantas son de 19 pulgadas, los coches de 245,35, 19. En el año 2018 en adelante salió el primer modelo con 280 caballos, que es este, ¿no? Tenían alrededor de 381 metros en bajo régimen. De verdad que alrededor de, desde los 1.400 revoluciones, lo que lo hace es un automóvil bastante brutal. En aquella época, en el 2018, el automóvil salió también con una caja de cambio de C velocidades, que es este, ¿no? Y es lo que yo quería tener y es lo que yo estaba buscando. Escucha. En aquel entonces también salió con una caja de cambio automática con doble embrague, que también es una maravilla. Pero en el año 2019, creo yo, o el 2020, corríjanme, dejaron de hacer los Megane RS con cajas sincrónicas, que fue una lástima, ¿no? Ahora dicen que los precios van a subir. Hay mucha especulación en el mercado que se trata de los precios de este automóvil usado, ¿verdad? Dicen que el alto sincronico no hay más. Bueno, no es así como todo el mundo piensa. Los precios de este automóvil usado son caros, son bastante caros. Están desde los 27, 28 mil euros para unos ejemplares con 95 mil kilómetros, como lo tengo yo, ¿no? Yo recomiendo una cuestión. Si tú quieres comprar un automóvil de este, que es una maravilla, de verdad que sí, le recomiendo que tengas la garantía, ¿verdad? Que tienes hasta 100 mil kilómetros, que es la garantía de fábrica, ¿no? Que tienen garantizado absolutamente todas las piezas técnicas, el turbo, el motor. Si te quemas el motor, te lo cambian, eso es 100%. Ahora, yo compré este vehículo, ¿verdad? Con una garantía de hasta 100 mil kilómetros, y me faltan menos de 4 mil kilómetros para llegar a eso, pero firmé una garantía, como que una prolongación de la garantía hasta el principio de octubre del año que viene. Así que cualquier cosa que me pase, después de los 100 mil kilómetros, está también todo cubierto. Ahora, manejando este vehículo, ¿verdad? Tú estás sentado que clásicamente en el piso. Este maravilloso francés RS, de pura sangre, es un automóvil increíble. Mira, yo te dije que tú lo puedes comparar con el Golf R, tranquilamente, que tiene 300 caballos. Ese tiene un full wheel steering, que es una dirección en las cuatro ruedas. Quiere decir que las ruedas de atrás se mueven en un leve grado, ¿verdad? Para agilizar, ¿verdad? Para que tú puedas salir de las curvas muchísimo más rápido que tus competidores. En todos los test, dicen que este automóvil tiene la mejor suspensión y en realidad me encanta. La suspensión es muy rígida, los frenos son ultra, ultra potentes, ya que en la parte delantera unos discos ventilados inmensos que son de la empresa Brembo. Sentado en el piso, tiene unas butacas que vienen de serie, que son una maravilla. Te quiero decir una cosa, estas butacas, para mí, estatura metro 90, son perfectas. Es otra de las razones que me compré este vehículo, porque es justamente tan grande que sirve para mis necesidades. Las butacas son duras, pero no son tan duras como las otras Recaro que trae el otro paquete, que es un poquito más caro. Me gustan estas porque son un poquito más normal. Son duras y también te apretan mucho el cuerpo. Para una persona que tenga un poquitico más de kilo, que sea un poquito más gordita, ¿verdad? Vas a tener un problema de sentarte aquí, porque son algo angostas. Vamos a hablar de esta maravilla de caja de cambio de C velocidades. Son C velocidades bastante cortas, ¿verdad? Son muy, pero muy deportivas. Yo no sabía que iba a ser tan exactas y tan cortas. Le voy a decir que no es difícil llegar a la parte roja de las revoluciones, ¿no? Son que 6,500, 7,000 revoluciones. En algunos test dicen que a este automóvil le falta un poquitico de fuerza en altas revoluciones. Y yo también diría eso, pues, puede ser que el Golf con 2,000 centímetros cúbicos, que tenga 300 caballos en altas revoluciones, daría un poquitico más. El gozón es increíble. Si tú te quieres comprar algo así, cómpratelo. Pero es muy, pero muy delicado. Uso cotidiano, yo no diría eso, ¿verdad? Porque el automóvil tiene un consumo medio de, digamos, 10,5 o 11 litros tranquilamente. Menos de 10,5 litros. En la media no lo vas a conseguir. Nunca. Aunque maneje a 60, 70 kilómetros por hora. Te pones a ver este volante. Es súper, súper deportivo. Es de tres brazos. Es multifuncional, que también me gusta, me encanta. En la parte inferior tiene aquí este badge bello, ¿verdad? Cromado, que es de aluminio, que dice RS. Y la parte de abajo es roja. Está revestido de cuero, ¿verdad? En la parte inferior y superior está hecho de alcantar con unos bonitos bordados rojos. Súper deportivo, ¿no? En la parte lateral está hecho, digamos, de cuero perforado. De un cuero de bastante alta calidad. Mira, este carro tiene 95,000 kilómetros. Y te voy a decir que todavía aún el volante está muy, pero muy bien conservado. Sí, el tablero es idéntico al de la clase normal. Está hecho de un diseño muy, pero muy lindo. Me gusta mucho el diseño del tablero de Mach 4. Pero en la parte superior está hecho bastante, bastante suave. Si te pones a ver, el climatizador es normal y bastante clásico. A mí no me importa. De verdad que todos estos materiales, aunque tengas unos materiales plásticos baratos, aquí en la consola central no me interesa. Lo que más me interesaba a mí es que este automóvil siga siendo así de brutal y deportivo como lo es. Exactamente, en la consola central tenemos un grande display aquí. Y tenemos una tecla, ¿verdad? Que dice RS Drive. Si la aprietas, ¿verdad? El automóvil lo colocas en el modo Sport. Es ahí donde tú puedes tener este maravilloso sonido del tubo de escape. Es ahí donde la suspensión es un poquito más dura, ¿verdad? Y el automóvil es un poco más deseable, ¿verdad? Deportivamente. Escucha esto. 6.500. Tenemos varios modos, ¿verdad? Que podemos colocar en este automóvil, ¿no? Hay unos modos que se dicen confort, neutral, race, sport y perso, ¿verdad? Con Ford que tiene después muy bonito diseño en el tablero que es de color azul. Como lo puedes ver, solamente los kilómetros. No sé si el automóvil consume un poco menos o no. Eso no lo he probado. Luego tienes el Sport, digamos, RS, que lo tienes color rojo. Así como lo ven ahorita. Muy lindo. Y ahí es donde el tubo de escape empieza a hacer el ba, 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 ba. El automóvil es un bólido. Señoras y señores, si te lo quieres comprar, te lo recomiendo. Pero este automóvil no es un coche de uso diario. Hay que tener bastante cuidado. No es un automóvil muy, muy, pero muy fácil de manejar rápidamente. Sí, puedes ir rápidamente, rápido, ¿verdad? Enseguida. Pero tienes que saber dominar un automóvil así. Aquí tienes unos detalles en la puerta que son de carbon fiber, ¿verdad? Pero no es. Es una limitación. Tienes mucha superficie para colocar las botellitas o los cachivaches. El freno inferior tienes para colocar tu teléfono o la cartera. El freno de mano es totalmente normal. Si tú te compras la versión que es automática, tiene el freno de mano electrónico. Y eso a mí no me gustaba. A mí me gusta el freno de mano que es totalmente clásico, así como este. Tienes un apoyamano que está muy alto. Me encanta. Lo llevas de adelante para atrás. Depende de tu utilización. Tienes dos cap holders aquí, ¿verdad? Para colocarlos en tu cafecito preferido, ¿verdad? Tu café latte o lo que sea. Apoyamano se lo puedes abrir. Y tienes también una superficie bastante amplia, ¿verdad? Para colocar lo que tú quieras. No te compras este automóvil por funcionalidad. Estás loco. Imposible. Este automóvil te lo compras para gozar. Es el automóvil que más te da, ¿verdad? Es el automóvil que más te ofrece en temas deportivos. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mi nuevo automóvil. El maravilloso Megane RS. Nos vemos en la próxima. Muchos visitos. Adiós. Chao, chao.